y la grabación y vamos a ver qué tal nos va espero que comprendan es una clase muy interactiva muy rápida y muy bonita si hoy nos toca hoy nos toca chicos compartir esta linda y bella clase de los países y las nacionalidades countries and nationalities sí bien yo voy a el ejemplo con algunas con algunos países y ustedes después van a tratar de averiguar cómo es el correcto por la correcta pronunciación de cada uno de los países tu nombre todo en inglés por supuesto todo en inglés y además vamos a tener una pequeña práctica con ustedes a ver qué tal les va si bien comenzamos primer país country country significa país es obvio country argentina no 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 le he dicho mal en inglés se pronuncia argentina en castellano sólo que es argentina sí pero en inglés es argentina nacionality nacionality argentina argentina si language spanish lenguaje español ok muy bien country australia australia nacionality australia language english 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 ok chico a ti está fácil sí o no country brasil 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 nationality brasilian 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 language portugués 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 ok última que te ayudo country chile chile nationality chilean 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 spanish spanish bien a partir de esta a partir de esta siguiente me van a ayudar ustedes y van a hacer lo mismo que acabado de hacer yo si por ahora no les sale bien no se preocupen vamos a corregir con ustedes dime brisa no nada profesor bien brisa entonces tú comienza brisa brisa country china 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 very good nationality chinese chinese language chinese very good answer brisa very good answer valerie country dynmarc dengmarc raut Quarter Quotesty marc c demonstrating nyanmarc sí dengarc nationality danish danish language 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 danish very good very good answer very good answer amigo valentino country ecuador 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 nacionality nacionality ecuadorian ecuadorian language spanish very good very good answer stefan country egypt 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 nationality egyptian egyptian language arabic very good vamos tenemos que mojar un poco más stefan very good michael country france 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 very good language omelichi country finland finland very good nationality finnish finnish language finnish 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 sitka country germany 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 nationality germany 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 very good oh yuyuy sandra country great britain the united kingdom of great britain the united kingdom of great britain si nationality british british language english country a ver country de nuevo activa tu audio sandra country sandra activa tu audio gracias great britain no todo pues todo todo con la de arriba también profesor que dice todo por eso estoy diciendo the united kingdom of great britain of great britain vamos luciana country 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 sí country vamos england england nation nationality nationality language english very good answer luciana carlos country carlos country scotland Scotland Nationality Scotland Scottish Language English Muy bien Carloncho, muy bien Seguimos Disculpa Carlos Mi voz se escucha bien, un poco baja Está un poco bajo A ver Sitka Country Gales No, Wales Nationality Welsh Language English Valentino Country Northern Ireland Northern Ireland Northern Ireland ¿Sí? Nationality Northern Irish Irish Northern Irish Language English Very good Bien, aquí por ejemplo vemos que lo que hizo Sandra, ¿no? El reino de Gran Bretaña, es en realidad la unión de varios países, Irlanda, Escocia e Inglaterra, y se forma la bandera que ustedes han visto, ¿no? Un detalle Seguimos Brisa Country Eh, Greece Greece Nationality Greek Language Greek Very good Valery 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 Holland Hola, Nationality Dutch Dutch Language Dutch Dutch Very good Estefan Country Irland 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 Nationality Irish Irish Language I-ish Very good Michael, Country Italy 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 Nationality Italian Language Italian Very good Very good Sandra Country Japan Japan Nationality Japan Japanese 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 Language Japanese Okay Luciana, Country Peru Perú Perú Nationality Peruvian Peruvian Language Spanish Very good Carlos, Country Holland Pola Nationality Polis Language Polis Language Very good Pamelichi Country Portugal 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 Nationality Portuguense Portuguese Language Language Portuguese 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 A ver Regresamos A mi amiga Valerie Country Country Russia 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 Nationality Russian 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 Language Very good Very good Sandra Country Spain 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 Nationality Spanish Language Spanish Spanish Very good Pamelichi Sweet Country Sorry Queen Sweden 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 Nationality Swedish Language Swedish Very good Y vamos a ver por acá quién sigue, Brisa Country The USA The USA USA The United States of America The USA Yeah Nationality American Language English Valentino Country 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 Turkey Turkey Nationality Turkey Turkish Turkish Language Turkish Very good Muy bien Muy bien todos chicos Ahora, por favor, quiero que presten atención a las siguientes diapositivas Observen bien las siguientes diapositivas, ¿ah? La primera dice, está, ¿no? Ahí está su profesor Yo estoy preguntando, ¿no? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Ya Y En la siguiente la profesora le responde I am from Mexico I am Mexican Detalle 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 Está respondiendo de doble manera Primero responde Con El país Al que pertenece I am from Mexico Y después responde Con su nacionalidad I am Mexican Entonces vamos a hacer lo siguiente Yo voy a preguntarles a ustedes Where are you from? ¿Sí? ¿Sí? Y ustedes me tienen que responder I am from El país que les toque O si no I am Perdón Y también Y también I am La nacionalidad que les toque ¿Sí? Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Ok? Aquí está Vamos a trabajar con mi amiga Con mi amiga Valeria A ver Valeria Yo te pregunto Where are you from? ¿Tú qué respondes? Valeria Valeria Valeria, perdón Valeria Finblane Ya, pero tienes que responder y todos tienen que responder como respondió la chica. I am from fin. Y también tiene que responder I am y la respectiva y la respectiva nacionalidad. ¿Sí? Listo. Entonces, tú tendrías que responder. Y todos tienen que responder. Where are you from? I am from Finland. I am Finnish. I am Finnish. Ok. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Si desean, lo copian en su cuaderno para poder responderlo. Ya, acá está. I am from Dejan espacio para el país que les toque. I am y la nacionalidad que les toque. ¿Listo? Comenzamos. Comenzamos con mi amigo Carlos. Carlos, vamos a ver qué país te toca. ¿Sí? Vamos a ver. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. Carlos, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I am from Egypt. I am Egyptian. Muy bien. Muy, muy, muy. Congratulaciones, Carlitos. Muy bien. Seguimos, Brisa Carmen Vamos a ver ahora ¿Con qué país te toca, Brisa? ¿Tocará Perú? ¿Tocará Perú? ¡Listo! Brisa, ¿de dónde estás? I am from Britain I am British Very good answer Very good answer, Amiga Brisa Muy bien I am from Great Britain Puede ser también Gran Bretaña No hay ningún problema Puedes decir todo, ¿no? I am United Kingdom of Great Britain Muy bien Amiga Valery Valery, te toca a ti Vamos a ver qué te toca Vamos a ver qué te toca Y va Te tocaron las banderas Y va Vamos a ver ¿Dónde estás, Valery? I am from Denmark I am Danish Danish, muy bien Muy buena respuesta, Valery Muy buena respuesta Seguimos Ahora le toca a mi amigo Valentino Valentino Vamos a ver, te toca a ti ¿Qué país le tocará? A la una A la dos Y a las tres ¡Ojo! Valentino ¿Dónde estás? Portugal Valentino, ¿cómo debes de responder? I am from Portugal I am Portuguese Okay, por favor Más atento, Valentino Por favor Michael Vamos a ver qué país te toca Michael Siño Michael Siño Ahí va ¡Oh, qué lechero! Michael, where are you from? I am from Argentina Yeah I am Argentinian Muy bien Argentina Recuerda I am from Argentina I am Argentinian Muy bien, Michael Muy bien Very good Very good Sitka Vamos a ver qué país te toca Sitka Uno, dos, tres Muy bien Where are you from, Sitka? Sí Sí I am from England I am English I am English Sí I am very good Muy bien, Sitka Muy bien Muy bien Sandra Vamos a ver qué país te toca Sandriña Uno, dos Y tres Sandra Where are you from? Sandra 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 No te escucho muy bien Ahora me escucha el profesor Algo mejor A ver, dime Where are you from? I am from Ireland Ireland I am Irish I am Irish Irish No, Irish No, Irish Irish A mejorar Vamos, vamos Sandra ¿Sí? Siguiente víctima Perdón Siguiente alumno Luciana Luciana Vamos a ver, Luciana Ok, person Para ti debe ser la Uno, dos, tres Where are you from, Luciana? France Ay, Luciana ¿Cómo se debe responder? ¿Sabes? France France No, Luciana Se responde I am from France I am I am I am I am from I am Sí, también tiene que Preparar atención Ok Pamelechi Vamos a ver con usted ¿Quién le toca? ¿Qué será? ¿Qué país le tocará a usted? Uno Dos Y tres Uy, qué fácil ¿Qué fácil? Where are you from, Pamela? I am From Ecuador I am Ecuadorian Very good answer, Pamelechi Very good answer I am from Ecuador I am Ecuadorian Very good Seguimos Estefan Estefan Este es para ti Estefan Ahora sí Yo te pegaste Estefan Uno Dos Tres Aquí fácil Anoche I am from Chile I am Chilean Muy bien Very good Very good Estefan I am from Chile I am Chilean Perdón Chilean Muy bien Muy bien Y Bueno, creo Que ya no nos falta nadie Michael Un repaso Un repaso para los que se equivocaron ¿Sí? A ver, Sandra Este es para ti Uno, dos, tres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy de Finland I am Finnish Muy bien Muy bien Sandra Luciana Esto va para ti ¿Dónde estás? I am Greece No I am From Greece Vamos ¿Qué sigue? I am From Greece Ya Sigue Learn Greek No I am Greek I am I am Greek Ya Vamos Luciana Vamos Tienes que prestar atención Bien ¿Qué más falta? A ver Que sea Esquicado Mi amigo Valentino Valentino A ver Esto va para ti Silito Valentino ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Valentino? I am From Rusia Rusia I am I am Rusia Rusia El doble S Como si fuera un H También Muy bien ¿Y ¿Quién más estuvo mal? ¿Quién más le falta? Nadie más Creo que todos lo hicieron muy bien ¿Sí, chicos? Ahora Muy bien todos Esto, por favor Grábenselo bien Where are you from Que la pregunta Y cómo van a responder ¿Ya? Les pongo aquí ejemplo Dice I am from Mexico Se ve el sujeto I El verbo To be ¿Sí? From Que significa Desde O sea Yo soy de De un lugar determinado ¿No? Y por último Se pone el país Esa es la primera Respuesta ¿Sí? En la segunda Que también es una respuesta posible El sujeto Yo En este caso El verbo Y por último La nacionalidad ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos Dice Where are you from? Les preguntan estos chicos ¿Sí? Dice Where are We are from the USA We are American Nosotros somos De los Estados Unidos De América Nosotros somos Americanos ¿Está claro? ¿Sí? Este ¿Sí Carlos? ¿Me levantaste la mano creo? Sí Yo profe Quiero preguntarle algo No te escucho muy bien Alaba más fuerte Carlos Yo profe Quiero preguntarle algo Dime Este ¿Por qué tiene que ser American Si significa Americano? No tiene que ser Estadounidense Ah sí profesor El profesor Frank Nos dijo de que A los estadounidenses No se les dice Americanos Sí Escuchen Hay un pequeño Problema aquí En realidad Nosotros también Somos Americanos Los peruanos También somos Americanos ¿Sí? Porque Estamos en el Continente Americano Obvio que ahora El continente Americano Está dividido ¿Sí? Está dividido Y se le llama Como el continente Sudamericano Y el continente Noramericano Centroamérica También creo que Está ahora dividido Pero hay un Pequeño problema Así como nosotros De alguna u otra manera Nuestro gentilicio Sería peruano Porque es un gentilicio ¿Sí? Y nosotros Lo hemos adoptado Y por ejemplo Este año Los holandeses Ya no se llama El país ya no se llama Holanda El país se llama Países Bajos O sea Su nombre Ahora es Países Bajos ¿No? Y lo hemos adoptado Haciendo mucho Entonces yo no puedo decirle A un holandés Holandés ¿Sí? Tiene su gentilicio Que es País Bajino Si no me equivoco Entonces los americanos Los estadounidenses También han adoptado Su propio gentilicio Oye ¿Sabes qué? Yo quiero que tú Me llames americano ¿Ya? No se le debería llamar El profesor Fran Tiene toda la razón ¿Sí? Porque americano Se refiere al continente Entonces todos Deberíamos llamarnos Los ecuatorianos Los bolivianos Los argentinos Los nicaragüenses Todos deberíamos llamarnos Americanos Porque somos americanos Pero Pero En este caso Los estadounidenses Han tomado Como gentilicio El americano Entonces Ellos son Americanos Porque su gentilicio Para ellos es ese American En inglés ¿Me entienden chicos? Sí Un poquito para hacer Porque Como le digo Cada país determina Su nombre Su país Y su gentilicio También Si bien es cierto La Real Academia La lengua en español Define algunos gentilicios Pero los países Son los primeros En adoptar Qué gentilicio Van a utilizar Para su Representación personal Profesor A mí Me han dicho De que hay dos tipos Inglés El americano Y el británico Eso es en cuanto a idioma Y ahí porque Son ciertas las diferencias Que hay entre El inglés americano Y el inglés Inglés Si podemos llamarlo así Bien Ahora Permítame por favor Terminar la clase Chicos Porque se nos acaba El tiempo Listo ¿Puedo ver práctica profesor? Sandra por favor Después No te preocupes mucho En la práctica Preocúpese primero En lo que tienen que aprender Sin más ustedes Se preocupan en la práctica Que otra cosa Chicos Ejemplos Where is he from? También puede ser con He Ojo El ¿De dónde es él? No He is from Korea Ojo Aquí hay una contracción He is Korean Él es coreano Esto His Es una contracción Es la contracción De elegir Con el is He unido estas dos palabras Y forma elegir Dice Where is she from? ¿De dónde es ella? She is from Canada She is Canadian Es canadiense Por último Tenemos Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from England They are English ¿Ok? Y por último Para que no se olviden Todos los chicos Cuando tú quieras Escribir Una nacionalidad O un país Sí Tienes que usar siempre Mayúsculas Dice Don't forget No te olvides Use Capital letter Usa la letra capital O mayúscula For countries And nationalities Ejemplo Canadá O Canelo ¿Ok chicos? Bien La tarea Es hacer Diez conversaciones Con diez nacionalidades O sea Lo que hicimos Tú lo vas a copiar En el cuaderno Esto de acá Vas a poner primero Where are you from? ¿Sí? Y después pones abajito La respuesta Con el país Que tú escojas I am from Turkish I am Turkish ¿Sí? Entonces I am Egypt I am from Egypt I am Egyptian Por ejemplo Eso es lo que vas a hacer tú En tu cuaderno Como tarea ¿Está claro? ¿Sí? Haces pequeñas conversaciones Son diez conversaciones Pequeñitas Pequeñitas Ok chicos Nada más No me queda mucho más tiempo Para decirle Muchas gracias A todos ustedes Muy buenas preguntas Muy buenas respuestas También Mejoren su Su expresión Del inglés Si ok chicos Nada más les falta Están muy bien La gran mayoría Cuídense bastante Bastante Por favor Cuídense No me salgan A las fiestas ¿Sí? Carlos Por favor No salgas Ya te vi Ampai Cuídense mucho Todos Que les vaya muy bien Michael Nuestra Es otra